Yo sé que tú mi amor no podrás olvidar Los besos que te di en tu boca sensual Aquí en Guacara estoy pensando solo en ti Y tus lindas mujeres nunca piensas en mí Te pido por favor no vayas a olvidar A este blanco yo que siempre te recordaré Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer Tú me recordarás Oye que no, no, no Oye que mira que bueno está Tú me recordarás Pero no me recordarás Tú me recordarás, tú me recordarás linda mujer Tú me recordarás, yo sé que tú lo quieres y por eso vas a recordar Tú me recordarás, oye que mira que linda eres, te quiero, te quiero besar Tú me recordarás, oye mamá que linda estás para bailar Tú me recordarás Ajá mi gente